Oye, vamos con Andrés García, bueno, pues sí, se le despidió al buen Andrés, ¿no? Este, en Acapulco, y pues mira, fue un velorio un poco solitario de farándula, o sea, realmente, pues, la farándula está en la Ciudad de México, punto número uno, habrías tenido que tener una amistad muy fuerte con él para suspender vacaciones, trasladarte a Acapulco. Pero te apuesto que ahorita la farándula está en Acapulco. Ah, bueno, eso sí, sí hay muchos también vacacionando. Pero pues dijeron que a mí no me van a arruinar mis vacaciones. No, y no eran amiguis. Y no eran amiguis. Y entonces, por ejemplo, al final de las que llegó casi a punto de que el féretro ya se fuera, recordemos que lo van a incinerarlo y las cenizas al mar de Acapulco. Eso pidió don Andrés. Esa fue su última voluntad. Entonces, Araceli Arámbula llegó, recordemos que Araceli Arámbula había compartido escenario con él durante varios años en una obra que se llamaba Perfume de Gardenia. Y Andrés fue su compañero y Araceli llegó, lloró, se le vio frente al féretro llorar, se veía muy conmovida Araceli y fue la última antes de que ya el féretro pues ya no estuviera ahí en la casa. Aparte lo velaron en casa, ¿no? La casa de Margarita fue velado. ¿No fue en la casa de él? No, en la de ella. Oh, ok. Ahí fue velado y mira, en estos días ha aparecido, por ejemplo, la hermana que no, como que la hermana nunca ha sido tan pública, pero la hermana y Margarita son las que se encargaron de cuidarlo los últimos años. Ok. Son las que estuvieron al pendiente de la salud. Entonces se dice que el testamento va a favorecer a ellas dos nada más, que ellas dos serán las herederas de la fortuna que dejó Andrés García, que bueno, dejó casas, dejó, sí dejó cosas, la verdad. Creo yo que pudo haber dejado más, ¿no? Pero de repente como que algunas ya se malbarataron, como el castillo, ¿no? Que se malbarató y se vendió. O sea, se vendió muy mal. Muy mal. Y bueno, pues es parte de lo que sucedió. Ahora, Margarita, fíjate, es de mi equipo. Ella defendió a Luis Miguel respecto a lo que se decía que Luis Miguel, bueno, lo dijo Gustavo Adolfo Infante y yo ayer lo comenté, pues de que a mí no me parece que la palabra malagradecido le quede a Luis Miguel. Creo que las relaciones se van transformando con el paso de los años y hoy puedes tener contacto y después no. Y eso no significa que no agradezcas la patada que te dio en la primera parte de tu vida profesional. Y de hecho a Araceli también le preguntaron. Ella dijo, yo creo que a Luis Miguel, a Miki está destrozado. Pero además Miki nunca va a ningún velorio. Miki nunca dice nada en redes sociales respecto a alguna pérdida. O sea, Luis Miguel es muy hermético en sus sentimientos, ¿no? Si durante años fue hermético con todo el tema relacionado con su mamá, pues claro que va a seguir siendo hermético y no dice, ¿saben qué? Estoy súper triste por esto. Porque no tiene redes sociales para eso, ¿no? Sus redes sociales son para promocionar que ya va a volver a hacer una gira, que ya saca un disco y es lo único que comparte para las redes sociales. ¿Cuál es la sorpresa? Y decirle malagradecido, insisto, me parece muy fuerte. Y la misma viuda dice, no, Luis Miguel no es un malagradecido. Al que sí le tundió fue al palazuelos. A ese sí. Vaya suelos. Ese sí, porque ese sí ha señalado que ella le daba medicamentos extraños. Traen una guerra frontal, ella y él. Sí, entonces en este velorio pues salieron a relucir los odios escondidos y no tan escondidos porque para el alazuelos también le reclamó. Bueno, no dijo nombres, pero dijo que estaba separado de Andrés García por terceras personas que pues buscaron separarlos. Obviamente sabemos que se refiere a Margarita y a su hijo. Sí, porque pues Margarita era quien lo cuidaba, ¿no? Entonces de alguna manera fungía como como celadora, por así llamarlo. Era la vigilante de si sí o si no hablaban Andrés o Roberto Palazuelos. Pero pues Andrés al final del día tenía una postura clara sobre Roberto.